Música Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero bien Por mi Música Música Hay algunos que vamos desde el día uno que abrí Estar aquí acompañándome Hay otros que son parte de mi vida De mi infancia y todo Solo es agradecerles a todos que hayan venido Agradecerles estos 20 años Han sido muy buenos Duros En algunas partes Pero en otras muy satisfactores Tenía a todos ustedes como amigos La parte más importante de este local Igual que Manuela y mis camelitos Pero de este local es Vidal Y fue la parte más importante Y lo único que Me da un poco de Es no haber brindado esto con mi padre Iba por él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!